Muchas gracias, diputado presidente. Hemos recibido hoy un comunicado de la Universidad de Costa Rica, enviado por Don Henning Jensen, que contiene en esencia su discurso pronunciado en la ciudad de Liberia el viernes a propósito del 77 aniversario de la UCR y el 45 aniversario de la sede de Guanacaste. Este es un documento de una institución, de un rector, que con valentía integra su responsabilidad a la realidad nacional. Entre otras cosas, aun cuando reivindica el 8% para la educación y reivindica los fondos para el FED, reconoce que la Universidad de Costa Rica se suma a la causa de la estabilidad económica y fiscal del país. Con profunda sensibilidad social, con visión académica, con arraigo histórico, como enarbola el ser de la UCR y lo empotra en la realidad que estamos enfrentando en el plano fiscal. Uso la palabra para felicitar a un rector con el que me vincularon claros enfrentamientos, a un rector valiente y resuelto. Esto es el paso correcto.